¡San en el barco una pelota que como doy hay gol! ¡De Junior! ¡De Junior! ¡De Junior de Barranquilla! ¡Bolazo! ¡Maca para el Junior de Barranquilla! ¡Y empata ese partido para producir, señoras y señores, la diferencia a favor del Junior! ¡Junior de Barranquilla empata en la ciudad de Barizales! ¡Camisa se pinta! ¡Cárpese la victoria! ¡No, no, 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 no! ¡No hay nada que hacer! ¡Viva! 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 ¡La pelota para el goleador! ¡Maca! ¡Está en uno de los mejores! ¡Diafara y en un globo al fondo! ¡Camisa 70 en la Lojaca! ¡No, no, no, no! ¡Al marco! ¡Gol! 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 ¡ ¡El Junior! ¡Junior! ¡El Junior! Lleva Junior 1 y el 11, Caldas 2 Y la serie ahora favorece 4 por 3 al equipo de Barranquilla En 14 minutos, los goleadores Hacen de las suyas Bajo y cerrando Y ahora Baja, que no interviene, pero es goleador Y aún de extraordinarios pasos Y ahora, el Junior, el Junior, el Junior, consigue igualar el Barranquilla ¡Junior! 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 Hugo Baca acaba de marcar el empate del encuentro en el minuto 18 de partido Apenas 5 detrás del gol de Cristiano Ronaldo Mucho peligro, le sale el paso Rafael Balán, corre Baca, no hay fuera de juego Baca que dispara, gol del Sevilla La contra del Sevilla, el único as que tenía en la manga En el conjunto de Benay Emery, llegó la contra No es Quinina, no es Cicuta, lo que está tomando Carlo Ancelotti Carlos Baca, Sevilla 3, Tini Pro 2 Qué temporada la de Baca, si lo decíamos con aquel gol del empate, ahora es un gol para ganar la final Mi gente, que viva Junior